Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Zampié. Los estudios Disney aceleran su estrategia de rehacer sus filmes clásicos para hacerlo atractivos a una nueva generación. Veamos lo que han hecho con Dumbo. El elefantito de orejas largas se convierte en un actor secundario de su propia historia, cediendo el protagonismo a un grupo de seres humanos. Olvídese de los animales parlantes de la película original. Colin Farrell es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresa al circo con un brazo de menos. Sin poder reasumir su número de vaquero, acepta el trabajo de domador de elefantes. Sus dos hijos descubren que las gigantescas orejas del recién nacido Dumbo funcionan como alas. El codicioso dueño del circo, interpretado por Danny DeVito, acepta la oferta de venderle su operación a D.A. Vandevere, un gran empresario de los parques de atracciones. El nuevo Dumbo dura casi el doble de la película original y nunca despega, por todo el peso muerto de su trama. El director Tim Burton es un estilista genial, pero aquí está trabajando en piloto automático, creando una de las películas más inertes de su carrera. Lo mejor de todo es la química entre Colin Farrell y Eva Green como una exótica trapecista francesa. Uno quisiera que se escaparan juntos a otra película. Michael Keaton dibuja a trazos gruesos una caricatura maligna de Walt Disney. No sé si es un despliegue de ironía por parte del estudio o simplemente descaro. No puedo recomendarles Dumbo, pero quizás funcione para padres desesperados por entretener a sus hijos. Véala en su pantalla favorita.